¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Hoy en día, hay pocas personas que no reconocerían instantáneamente el logotipo azul y blanco de Old Navy. Después de todo, esta exitosa cadena minorista tiene presencia en casi todas las ciudades de Estados Unidos y en el mundo. Una marca que ha sido la piedra angular de la ropa minorista que pareció salir de la nada en la década de 1990. Por ese motivo, estilócratas, hoy hablaremos de esta marca, propiedad de The Gap. Quédate con nosotros para conocer más de esta cadena y marca. 1. La historia de Old Navy comienza con The Gap. La historia de Old Navy comienza en San Francisco, en 1969. Frustrado por no poder encontrar un par de jeans decentes, Donald G. Fisher, de 40 años en ese momento, decidió abrir su primera tienda, The Gap. En su primera ubicación, The Gap era un lugar para comprar jeans a bajo precio y discos de música. Fue un éxito tal que Fisher pudo expandir su idea a un ritmo vertiginoso. A mediados de la década de 1970, The Gap tenía 200 tiendas repartidas en 20 estados. Para 1980, The Gap era una empresa que cotizaba en la bolsa, con más de 300 millones en ventas y abriendo hasta 80 nuevas tiendas cada año. Fisher fue sucedido por Miller Drexler, quien continuó expandiendo la cadena durante la década de 1980. The Gap se expandió con una segunda cadena, comprando Banana Republic, que prosperó como una versión exclusiva de The Gap. 2. Primera encarnación, Gap Warehouse. Veinte años de ventas exitosas no pasaron desapercibidos. A principios de la década de 1990, comenzaron a circular rumores de que la compañía rival, Dayton Hudson Corporation, propietaria de Target & Mervins, planeaba un movimiento en la participación de mercado de The Gap, al abrir una cadena rival de tiendas de ropa con precios más bajos. Al escuchar esto, Drexler vio la amenaza y la oportunidad. Decidió que tenía que actuar primero. Drexler hizo que su personal se fuera de compras. Acudieron a minoristas locales, incluidos Walmart y Target, para comprar toda la ropa y accesorios que pudieron encontrar en el rango de precios de $10. Cuando regresaron con sus maletas, Drexler arregló todas sus compras en la mesa de la sala de juntas y luego hizo que sus asesores echaran un vistazo. Esta fue, decidieron, la oportunidad perfecta para un nuevo tipo de tienda. En agosto de 1993, The Gap convirtió algunas de sus tiendas en su nueva cadena de ropa de descuento, originalmente llamada Gap Warehouse. 3. La llegada de Old Navy Las nuevas tiendas Gap Warehouse fueron un éxito. Después de algunas semanas, los ejecutivos de The Gap decidieron que la nueva cadena necesitaba su propia identidad. Después de considerarlo, Drexler se decidió por Old Navy, que era el nombre de un bar que había visto mientras caminaba por las calles de París. La primera tienda de Old Navy se abrió en Colma, California, en 1994. Altamente promovida como un evento mediático con obsequios gratuitos, la compañía hizo que Cindy Crawford apareciera y firmara autógrafos. Después de solo un año en el negocio, Old Navy había abierto 59 tiendas con 120 millones en ventas. En 1995, abrió su tienda insignia en Manhattan y se expandió a 131 tiendas con 420 millones en ventas. Las tiendas Old Navy eran aproximadamente el doble del tamaño de las tiendas de The Gap. De estilo industrial con pisos de cemento, accesorios de cromo y tuberías expuestas, en 1997, Old Navy se convirtió en la primera cadena minorista en alcanzar mil millones de ventas en menos de cuatro años. 4. Old Navy en el cambio de siglo En 1999, Old Navy cambió su curso, pero no su velocidad. Ese fue el año en que Jenny Ming se convirtió en presidente de la compañía. Bajo su liderazgo, Old Navy continuaría expandiéndose y dominando el mercado minorista de ropa. A principios del nuevo siglo, Old Navy contaba con 513 tiendas. Una gran parte del éxito del minorista se debió al hecho de que había llegado más allá de su mercado objetivo, trayendo una base de clientes de mayor gasto que la compañía objetivo. De hecho, una encuesta del grupo NDP reveló que más del 70% de los ingresos de Old Navy provenían de hogares que ganaban 50 mil dólares o más. En 2004, había 844 tiendas en su cadena, generando 16 mil millones en ventas anuales y representando el 40% de los ingresos de The Gap. 5. Aprendiendo de la competencia Para 2012, el crecimiento de Old Navy había comenzado a estancarse, por lo que los ejecutivos de The Gap decidieron que era necesario un cambio de si Old Navy debía continuar su éxito. Después de evaluar el mercado, decidieron que H&M era su principal competidor y reclutaron a Stephen Larson para dirigir Old Navy. Larson contrató a nuevos diseñadores reclutados de Reebok, Nike, The North Face y Coach para venir a Old Navy y trabajar en nuevas líneas de ropa. Para 2015, los ingresos de Old Navy alcanzaron los 6 mil millones solo en Estados Unidos. Habiendo logrado el éxito, para el que fue contratado Larson se fue a trabajar para Ralph Lohan. La misión de Old Navy es ofrecer ropa y accesorios asequibles y de moda para adultos, niños, bebés y futuras mamás. Como The Gap, representó una de las historias de éxito más impresionantes en la historia del negocio minorista de Estados Unidos. Old Navy es una de las subsidiarias que le valieron el éxito y que sorprendieron a la competencia, así como complacieron a los consumidores. Una marca minorista que realmente vale la pena. Cuéntanos tu experiencia con esta marca. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.